¡Suscríbete al canal! 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 protagonizar. Una oportunidad para demostrar que se puede intentar algo nuevo, que todo puede ser mejor para todos, que todos podamos construir un mejor futuro, que podemos aprender a sentir que hay esperanza. De la gananza de atributos y valores que me hacen ser quien soy, quiero resaltar solo uno, y los invito a que lo descubran por sí mismos. Este es el valor de la honestidad. Este valor pasará el camino del progreso en la administración. Los problemas de esta localidad son los mismos de siempre y de todas partes, pero se habrá gastado mucho si los recursos se invierten de manera limpia y transparente. Para ello la participación ciudadana será crucial. En este orden de ideas sería un honor para mí, y creo que para ustedes también, poder decir que puede ser realmente la localidad que todo el alcance es más joven y con la mejor gestión. Nada es casualidad, el hecho de que esté aquí hablándoles no es azar. Si el destino lo quiere y Dios me lo tiene guardado, juntos haremos grandes cosas, uniendo valores, voluntades, capacidades y experiencias bajo la línea detrás de la junta administradora local y la participación de la comunidad. Si por el contrario no puedo continuar este proceso, soy feliz porque lo intenté y les enseñaré a responder estas tantas preguntas. A la Corporación de Deseo, el mayor de los éxitos en su misión, y sobre todo sabiduría para escoger con el corazón al menor aspirante. Si te dan con el sentir o a conciencia, no se arrepentirán. Tienen una tremenda responsabilidad. Ni esta localidad ni esta ciudad aguantan en cometer errores en desarrollo y la distribución de Deseo. A los demás aspirantes y a las personas que nos acompañan, les digo gracias. Gracias por participar en este proceso y por el apoyo que brindan. Igualmente los invito a seguir en el espacio democrático, pues de eso se trata, de entrometerse, de incluirse, de sentir propiedad por lo público, de velar por lo que es de todos. A las pilas de internado que se ha designado acá de local, ojalá sea yo, le asegure a los mejores de las administraciones, teniendo en mente que, si así se ha mirado el futuro más grande que esta vía, todo es posible. Pero a mi hijo es solo corazón, ahora se han visto una edición estratégica. Huente arraba, vital y productiva, o mejor para todos. Primero que todo, ¿qué hacen un alcalde local? Cumplir días en cumplir la Constitución, la ley, y las demandas más a las las aplicables como ya lo oí, seguir órdenes, reglamentar los respectivos acuerdos locales, cumplir las funciones que se definen y elegir en el Consejo de la Alcaldía Mayor, las juntas administradoras, cuerdas autoridades y sectores, más órdenes, coordinar la acción administrativa en el sitio y en la localidad, más órdenes, ver la pura tranquilidad y seguridad ciudadana, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el desarrollo humano, uso de suelo y reforma humana, dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, conceptual ante el Secretario de Gobierno sobre la expedición de permisos para la realización de rifas, juegos y espectáculos en la localidad, conocer los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras con marlismo e imponer las sanciones correspondientes, expedir los permisos de demolición en los casos linguales que amenazan ruina, pero veo concepto favorable de la entidad distrital de pura advención, vigilar y controlar la presentación de servicios, la construcción de obras y ejercicio de funciones públicas por parte de autoridades distritales y de personas particulares, ejercer de acuerdo a la ley, control de precios, pesas y medidas, no monopolio, no a la especulación, ejercer las demás funciones que la asignan en la Constitución, más o menos. Esto es en general, en la calle local tiene más de 150 funciones, están consagradas en las diferentes normas. ¿Qué se quiere hacer con cuenta? Que sea un modelo local en vitalidad y productividad. Está enfocada en tres pilares fundamentales, acogidos, digamos, del que se espera es el plan distrital de desarrollo, que es igualdad en calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad. Vamos ahora, tenemos un aporte de seguridad y convivencia. La comunidad tiene derecho a vivir tranquila y segura. ¿Qué se va a hacer en este tema? Se tiene que prevenir la comisión de delitos. Y la segunda cosa es que haya tolerancia y sana convivencia. Vamos a volver a lo vaso, a aumentar el pie de fuerza y a adoptar herramientas tecnológicas para este fin. También planteo hacer seminarios de vigilancia. Se hace gestión ante la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana. Haciendo hincapié en el comandante de policía de la localidad de Puente Randa. Hay que recuperar el espacio público, porque las basuras, la poca eliminación, la presencia de la TEC, hace un ambiente propio a que haya delincuencia. También una propuesta es el desarrollo de Uxomba, una plataforma que involucre tanto a los agentes de la alcaldía como a la policía, que sea en tiempo real y que permita la geolocalización. Este proyecto no es que sea del otro mundo, es que ya se ha hecho en varios lugares del mundo. El valor del proyecto no supera los 10 millones. Entonces yo digo, si ya se tiene la colusión, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no? Yo os invito a que piense. Movilidad. Seguridad, agilidad y comodidad en el transporte. Construcción, mejoramiento y conservación de infraestructura. Puente Randa es el corazón de Bogotá. Es el centro, tiene que ser vital, tiene que palpitar. En movilidad se tienen que tener en cuenta tres agentes, los peatones, los ciclistas y los vehículos. Entre los peatones están las personas en estado de discapacidad. Es una odisea para una persona en este estado desplazarse por la ciudad, bien sea en Cuentara o en otras localidades. La propuesta cual es la ampliación, mejoramiento y conservación de infraestructura vial atendiendo la priorización realizada por la comunidad en los presupuestos participativos y los cabecos ciudadanos de valla vial. Como bien dice el programa del doctor Enrique Peñalosa, el ciclista es un héroe cívico. Se ha incentivado y apremiado a las personas que adopten este medio limpio de transporte como su estilo de vida. El bicitarcismo sugiere la demanda en el mercado. Me parece que debe ser regulado por la autoridad bicitaria. Desarrollo económico, industria de empleo, oportunidades y turismo. El lugar destacar, no sé si ustedes se apretan en un modelo de un gobierno que se llama industrialización por sustitución a importaciones. Hay que comentarlo. No es que no haya empleo en las ciudades que haya su falta manobra calificada. Yo propongo crear el banco de oportunidades de la localidad de Puente Arana, donde las empresas, por ejemplo, que requieran manobra prioricen a los puentearantinos. ¿Qué incentivos tienen ellos? Por ejemplo, otorgar créditos danos. Y por el lado de la educación también, dotarlos que ellos mismos capaciten su personal. También, en esto, vale decir que ellos tienen que, desde la alcaldía, se tienen que crear conciencia porque, como bien sabemos, en la producción CFR hay una parte de la inestad social en la contaminación. Ellos le atributan al distrito, pero se tienen que enfocar en primer instancia que ellos apoyen las iniciativas ambientales de la localidad, porque es en esta localidad donde están. No hay que olvidar la instrucción en casa. La persona de bien se tiene que hacer desde su nicho. Hay que iniciar la enseñanza para desarrollar trabajo humano. Se va a gestionar ante el Ministerio de Tecnología, de la Información y de la Comunicación. Pues, como ya sabemos, la educación ahora, todo es virtual. Hay que enseñar también a manejar esos espacios. Porque en Internet se tiene acceso a todo, no solamente al conocimiento. Hay también, golpear a las embajadas. El trabajo y la alcalde es una palabra gestión. Hay que golpear a las embajadas, a las ciencias y a muchas empresas. Ellas colaboran muchas veces. Otra vez, volviendo al banco de oportunidades, hay que suplir las necesidades del mercado laboral. Las personas tienen que entrar a un portal y decir, las empresas están requiriendo ingenieros de procesos, por ejemplo. No es una carrera que sea de marco tradicional. Se va a crear el Consejo Balcánico de Rectores. Porque es desde la cabeza de los colegios que se tienen que monitorear la calidad en la educación de nuestros jóvenes. Salud. Salud. Hay que ampliar la oferta de servicios de salud en la calidad. Es paradójico que estando la sede de la Secretaría de la Secretaría de Salud en nuestra localidad, que no haya una infraestructura que soporte nuestras enfermedades, nuestros malestades. Y este no es un problema aquí sino a nivel nacional y distrital. Medio ambiente, que son las vitales. Hay que salvar el mundo, hay que volver a lo básico como ya lo planteé, hay que reforestar. En el Nuevo Pintay, un tema importante que a través de él se puede incentivar el amor por la localidad y por la ciudad. Hay que hacer la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y culturales. Eso también llama turismo y activa la economía, no hay propiedad que vendrán, es comercial e industrial. Ya existen tecnologías verdes de producción. Eso ya existe hace mucho. Hay que hablar con las industrias para que adopten estas tecnologías. El rol aquí de la empresa es hacer publicidad, que a ellos te salga cuenta pasarse de esta tecnología, porque esta es una producción que contamina hacia lo verde, hacia el futuro, hacia lo sostenible. Hay que hacer el mantenimiento a los canales de nuestros cuerpos hídricos. No lo explico por qué, estando en pleno fenómeno de niños, no sé, no se ha hecho por ejemplo el mantenimiento al canales. Gracias. 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 Gracias.